Un incendio en una casa de California terminó de manera violenta cuando un hombre se atrincheró en la vivienda y después atacó a los agentes que intentaron ayudarlo. Vamos con Jorge Miramontes, él ha estado siguiendo el caso de cerca y tiene más. Jorge, cuéntanos qué es lo que pasó y qué está pasando. Así es, el altercado escaló a tal grado que dos agentes terminaron en el hospital con heridas menores. Uno de ellos presentaba mordidas en uno de sus brazos. El sospechoso logró ser detenido en este jardín, no sin antes enfrentarse a golpes con media docena de alguaciles. Tan pronto llegaron los alguaciles a tratar de sacar al sospechoso de la casa que ardía en fuego, fueron recibidos a golpes con una caminadora. El altercado fue tal que en las imágenes se aprecia cuando media docena de agentes abordan al sujeto quien termina en el suelo del jardín. En medio del enfrentamiento se reportó que uno de los agentes recibió mordidas en su brazo y entre golpes y forcejeos. Ni el uso de descargas eléctricas controlaba al sospechoso. Y cuando se creía que todo estaba bajo el control de los uniformados, una explosión que causó que este bombero brincara del susto. Fuegos pirotécnicos que, de acuerdo a los bomberos, pudieron ser la causa del incendio en esta vivienda. Por lo pronto, aún no está claro cuál fue el motivo por el cual el hombre latino se atrincionó en su casa causando semejantes afarrancho. El sospechoso fue internado en un hospital a raíz de los golpes recibidos durante la confrontación con los alguaciles. Las autoridades nos confirmaron que podría enfrentar varios cargos por golpear y morder a un agente. En Paramount, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo al estudio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.